No molestes más al maestro, tu hija ya está muerta Fue la noticia de un hombre, el padre la vista bajó Al oírle Jesús le dijo, no temas creer solamente Han sobrado sus padres que la erró, al ver a la niña vivir Hay niños por todo el mundo, que hoy están descansando Padres no pierdan la fe, no temas creer solamente Ya pronto viene el maestro, y todos oirán su voz Despierta pequeño despierta, un ángel viene por ti Despierta pequeño despierta, un ángel viene por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video